No, calladita no me lleva más bonita. Ya nadie puede controlarme, porque el no lo convertí en mi superpoder. Retiré todas las cadenas que me había puesto y empoderé mi oscuridad para poder brillar, encontrando así la plenitud que tanto buscaba. En este mundo tan caótico, la libertad de vivir en éxtasis está en ti. Hay que ser valientes, que no te importe lo que digan o piensen de ti. Ahora, vamos a bailar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!